Bueno, vamos a hablar ahora de este maravilloso mundo de la orfebrería, ¿no? Que hay una orfebrería que es más artesanal y en esa nos vamos a focalizar porque Gisela Pérez Ruiz es una orfebre que hace mucho que trabaja en Córdoba, tiene su propio taller, da clases incluso, y el destino de un anillo, ¿no? Es lo que nos enfocamos hoy, porque hace más de 10 años Lorena Jiménez le encargó un anillo para su papá. Ese anillo estuvo ahí siempre circulando, a veces la mona lo usaba, a veces no. Y lo cierto es que ahora quedó inmortalizado justamente en el producto estrella que tiene recientemente la mona Jiménez, que es su vino. Y aparece la mano de la mona con este anillo, que es un anillo sello, como se llama, que en esa época se hacían más las iniciales, ¿no? Pero para innovar un poco, lejos de las iniciales, se escribió completo la mona. En realidad mona, nada más. Y ahí está, ahí lo estamos viendo en esta imagen de Mandamás, que es el packaging de este vino. Y ahí está el anillo de Gisela, el destino de ese anillo que quedó inmortalizado ahora para siempre en ese packaging de un producto que lleva la firma de la mona Jiménez. Fuimos a su taller para conocer un poco más esta historia, para conocerla a ella, cómo trabaja, cuál es el espíritu, y si hay más anillos dando vueltas, en las manos de la mona. Me tomó muy por sorpresa. Fue mucha alegría, la verdad. Una vez fue como, uy, mi anillo, el anillo este. Y yo dije, me puse a pensar, ¿viste?, de cuándo se lo había hecho, porque yo digo esto hace mucho que se lo hice, y yo sabía que tenía las fotos de cuándo lo fabriqué, porque yo hay cosas que voy sacando fotos cuándo lo fabrico y eso, o después cuando están listas las piezas. Y lo busqué y lo encontré, y sí, decía 2012, y es para la época de, yo creo que también fue para el Día del Padre, que se lo regalaron la Lore y el Carly, me acuerdo, no sé si, no sé si fueron la Lore, el Carly, la Nati, no me acuerdo bien, pero me lo encargó la Lore y yo me acuerdo que le consultaba. Fue un anillo sello que dijimos, bueno, no queríamos hacerlo con las iniciales, para que, como que no, para que fuera diferente. Y viste que normalmente, bueno, hoy sí se usan ya con más palabras, así los anillos sello, pero siempre fueron, en general, clásico de iniciales. Así que, bueno, esa vez digo, bueno, tiene que entrar Mona, que es bastante, y bueno, así que tuve que acomodar las letritas, y ahora quedó ahí en la imagen del vino, que es como, wow, no sé, me parece un montón y re lindo. ¿El trabajo artesanal, manual? Completamente, o sea, en mi caso sí, en mi caso es artesanal, obviamente que está también la fabricación más industrial. Trabajas en tu taller, hay gente que trabaja, es como más en serie o en cantidad, qué sé yo, y después hay gente como yo que trabajo más particular, personalizado, es decir, por encargo, con un diseño personalizado, que se le puede diseñar a la persona. Pero no es el único anillo, veíamos también una foto, por ejemplo, de la Mona en Catar, con el Kun Agüero, y también había trabajos tuyos ahí, en esas manos. Sí, también me tomó por sorpresa porque fue hace un mes atrás, y nada, él se sacó una foto con el Kun, y bueno, hace una seña así, y justo ahí se ve su mano y se ve el anillo, que también lo encargó la Lore el año pasado para el Día del Padre también. Así que bueno, coincidencia, fue como en un mes, como que aparecieron los dos anillos ahí. La verdad que es muy gratificante, bueno, es eso, ¿no? De todo lo que uno trabaja durante muchos años y hace un montón de cosas, y bueno, de vez en cuando pasan estas cosas, sí.